Ya está aquí Soy Como Tú, un programa lleno de entretenimiento, diversión e información. Entrevistas, actividades para niños, invitados cantando a nuestro estudio, tips de cómo decorar su hogar y los mejores videos musicales de sus artistas favoritos. Iniciamos Soy Como Tú. ¡Empezamos nuestro programa! Soy Como Tú. Así es, yo soy Chey y Vanellas y tenemos muchas sorpresas, también temas interesantes como qué desean los hijos o esperan los hijos de sus padres. Y yo soy Lili y también les tengo una. ¿De qué se trata? ¿Por qué el amor es tan ciego? No sé, porque lo acompaña la locura. ¡Wow! ¡Y empezamos y empezamos ya! Oye, otro tema que teníamos el día de hoy que nos mencioné a un Lili. ¿Por qué el amor es tan ciego? La verdad no sé. Ciego, ciego, ciego. ¿De qué? ¿Por qué dicen que el amor es ciego? Pero, ¿por qué nos preguntamos nosotros esa pregunta? Estamos muy jóvenes para eso. Así que, pero qué locuras has hecho? ¿Qué locuras has hecho por el amor? Claro, porque habló de por qué el amor es ciego, porque el amor es como loco. Porque la locura lo acompaña. Lo acompaña. Es que es verdad, es verdad. ¿Cómo que has hecho? ¿Qué locuras has hecho? Que no les puedo contar. Lo más loco que a mí se me hizo fue salir uno de la ventana para ir a ver a mi novio. ¡Mírala! Algo que es muy común ahora. Y no sé. Ahora es muy común. Yo también ni me puedo escapar de mi ventana, no tengo ninguna. Imagínese, la mujer se volvió pajarito. Se salió por la ventana. Es hasta alas. No, pues es que a veces uno necesita hacer lo que puede, porque si no, cuando uno está enamorado tenemos estos lentes que lo más vemos lo que queremos. Claro, pero eso sí es, ¿no es cierto? Porque es ciego. ¿Nunca te has cegado el amor? Oh, sí. Muchas veces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son ahorita, ahorita, hoy en día no se sabe. Te engañan o a lo mejor hasta ni le gustan las mujeres. No me vas a decir que te cegó el amor y no te diste cuenta si era marrón o mujer. No, 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 no. ¿Y para ti, ninguna experiencia locura? Ninguna experiencia locura. Yo quiero saber todo, 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 todo. Sí, muchas experiencias buenas y malas, el amor es maravilloso, pero también se sufre. Y sí. Pero se sufre por las loqueras que hacemos. Ya, pero ella te está preguntando, ella lo que más le interesa es ver tus locuras. ¿Qué es lo que más le interesa? Bueno, ella se salió por la ventana. Yo no he salido por la ventana. Y mira, ella tiene nueve hijos. ¡Ay, no, 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 no! No nueve, tengo uno, eh. Uno nomás, hombre, a ver, cuéntanos tus locuras a ver. O sea, porque dice que es ciego y por eso se vuelve locura. Ah, pero aquí el de la experiencia está aquí. Díganos que para los que hubiese este hizo. Mira, gracias a Dios, yo en el amor, ah, no se va a hablar. Ah, qué hermosa, qué hermosa. Bueno, la verdad que sí, nunca. Siempre he estado ciego. Siempre he visto bien, siempre he escogido la mejor. Ah, ah, a quien nos cierran son a nosotros las mujeres. Siempre. Siempre. No, todo el mundo dice, siempre veo, porque yo a veces veo a cada tipa, mujer tan bonita, con cara de fecho de hombre. ¿No se lo que fue? ¿Por qué? Las palabras que nos dicen. No. No saben, nos hablan bonito. Y saben que las mujeres somos de sentimiento. Nos dicen lo que queremos escuchar. Así es. Sí, lo malo, porque aunque no queramos caer, caemos. Caemos. Vamos a ir con esto, muchachos, porque mira, a ver, ¿qué hizo a ti? ¿Qué te conquistó a ti para que te salgas por la ventana volando a ver a tu pajarito? Pues, para mí en ese momento, es como la emoción de no poder hacerlo, que me daba hasta más ganas. Como dicen, las aventuras, ¿cómo es el dicho que dicen? ¿Cuál es? Las aventuras peligrosas son las mejores, algo así. Ok, ok, o sea que lo que, no sé, pero. A mí, se escucha bien, yo lo acepto. Los más peligrosos, bueno, muchachos, ¿y a ti qué? ¿Cuándo se te va a ocurrir volar por la ventana y ver? Ah, no, no, algún día. Tiene que estar la ventana abierta, porque no tiene decir. No tengo ventanas o por la puerta, tengo muchos candados, pero la... A mí, ¿quién se atreve? Oye, hoy hemos aprendido algo, así que las muchachas, para que se vuelen por la ventanita y nos busquen, tenemos que hablarles muy bien, ¿cierto, muchachas? Porque de otra manera, no las vamos a conquistar, así que el día de hoy nosotros hemos tocado este tema, que ¿cómo se llamó? El amor es ciego, porque la tortura lo acompaña. ¡Es lo cura! Ella siempre confunde. ¡La locura de la locura! A veces, en este caso, el amor también es sordo, así que nosotros nos despedimos de este segmento. Claro que no hayas hecho experiencias. Oye, mejor le cortamos, nos vemos en el próximo segmento, porque aquí las mujeres estas no van a parar de platicar. ¡Vamos! Ahora seguimos aquí en el estudio con Nicolás Leal, así que démosle la bienvenida. Pues un placer tenerte aquí con vosotros en Soy Como Tú. Pues muchísimas gracias, gracias, de verdad, Ezequiel, a Sheila, por invitarnos, por estar aquí con ustedes. Es para mí un placer. Bueno, la verdad, para nosotros también, y para Sheila, caramba, si estamos aquí. Uy, te estábamos escuchando. ¡Ey, Sheila, qué bonito canita! Así es, yo me quedé sorprendida. Y mira, Sheila estaba así, ahhh, la teníamos que tener ahí agarrada un poco, pero muy, muy linda voz, muy, tu interpretación muy bonita. Cuéntanos, Nicolás, ya, ¿qué tiempo tienes en esta carrera ya? Bueno, pues yo me inicié de pequeño, por parte de mi familia, mi abuelo, que era muy alegre, siempre me ponía a cantar. Y cuando yo estaba pequeño, así en Ruedito, ahora dijo, cántale. ¿Y originario de dónde? De Cuchitlán, Jalisco, por allá de México, del estado de Jalisco. Ya, caramba, y o sea que empezaste desde, ¿qué edad? 10, 11 años, 5 años, 2 años. Yo me recuerdo quizás 5, 6 años, pero nunca lo había hecho profesional, siempre me ha gustado cantar y lo hago por amor a la música, nada más. Fíjate que mucha gente se estaba preguntando aquí, ¿en qué se inspira un charro mexicano cuando decide, yo voy a ser charro? ¿Por qué no yo voy a ser de banda? ¿Por qué no yo voy a ser como José José? ¿Cómo decide? Pues yo creo que ya lo traemos en la sangre, ya es alguna tendencia que nos han heredado nuestros ancestros. O sea que cuando ustedes hacen, algo así, claro. Algo así parecido, pero la verdad que la música es bonita en todos los géneros. Oye, Anshilia, ¿a ti te gustan los charros? Bueno, la música. Yo crecí con mi padre escuchando la música de los charros, así que para mí, yo creo que me sé todas las canciones. Y qué bueno que mencionó que esto es algo que trae uno en los genes, perdón, porque ahora estamos en el tiempo de Navidad, de la familia, donde todos se reúnen, donde uno trae todas las memorias, todos los recuerdos de que uno estaba pequeño, unir toda la familia. Así que es algo muy lindo que nos ceder a nuestros padres. Ah, poco. Oye, quizás estás pensando lo mismo y quizás la gente también está pensando lo mismo. No sé por qué tengo la sospecha que tú sabes cantar un poquito. La verdad no. No, siempre quiso yo cantar a que yo fuera cantante, pero nunca me dio. Pero vienes de familia y dices cantante, ¿no es cierto? Sí, claro. Dime, si le tuvieras que cantar algo, no te voy a preguntar si eres casado o soltero, ese es tu rollo, pero tú me contestas aquí. Bueno, bueno, si le tuvieras que cantar algo a Sheila, ¿a quién le cantarías? Algo así como... Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Uy, 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 como dices. Pero igualmente tú, porque ustedes ya tienen casi el mismo color de ojos. La verdad hemos pasado, aprovechando, aprovecha las cámaras que ya estás ahí, donde se puede comunicar la gente contigo, a teléfonos, Facebook. Sí, claro que sí. Bueno, pues también pueden encontrar en Facebook como Nicolás de Allen, en Instagram también. Y, bueno, en cualquier lugar, básicamente ahorita las redes están... Menos en su casa, como dices. Bueno, la verdad, Nicolás Gustazo de A la Gente, ya sabemos, los que se quieren comunicar con él, Sheila, ya saben dónde encontrarlo. Mientras tanto, mil gracias aquí. El placer estaba ahí, señor. De haberte tenido. Eso, mira, aprovecha que la esposa no te está viendo. Despídete con un besito, está hermosa. Yo de al cago, está aquí. Ahorita me va a dar duro a mí. Bueno, nosotros continuamos aquí, Sheila, en nuestro programa de Soy Como Tú, así que no le muevan, no le cambien, porque seguimos aquí. Nos despedimos. ¿Eh? Eso que más te digo. Se van perdiendo en el tiempo mis años, Se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre la mano, Solamente sus consejos. Yo recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. O señor, deten el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el abrazo, y vamos a ver, ¿qué vas a decirme? Como le habíamos comentado, tenemos temas muy interesantes. Y uno de ellos fue ayer, mientras yo dormía, antes de dormirme, leí sobre qué desean o esperan los hijos de sus padres. Y como yo no tengo hijos, dije, se lo llevo mañana al estudio para que lo platiquemos y la gente también dé su opinión. ¡Wow! Sheila, que era interesante. Yo le estaba escuchando a Sheila, caramba. Para empezar, me asustaste cuando empezaste a hablar un poquito, y dije, bueno, ¿qué estaba haciendo Sheila en la cama? Que bueno, por lo menos pensaste en mí, eso es bueno. El tema, estabas leyendo sobre qué piensan los niños, por lo que estamos escuchando, de los padres, ¿no? O cómo piensan. O qué desean, qué esperan los hijos. ¿Qué esperan los hijos de los padres? Uno de los temas, sí. Uno de los temas es, no me des todo lo que yo te pida. ¿Qué harías si tu hijo te dice eso? O tu hija. Bueno, para empezar, no creo que mis hijas me dijeran eso, porque realmente yo siempre no, a Sheila no les he dado todo lo que ellos han pedido, porque sería un capricho y hacer todo lo que ellos dicen. Si es necesario lo que ellos están pidiendo y realmente lo necesitan, sí, se los trato de darles, pero no todo lo que ellos piden. Dime, ya que tú me traes a mí aquí, tú, todo lo que le pides a tus papás, ellos te lo dan. No, así es. No fue todo lo que yo siempre quise, porque si no, no estuviera aquí. Claro. Así es. Esa parte no la entendí. Porque si yo le hubiera pedido todo lo que yo quisiera, yo no estuviera aquí. Me refiero a que por toda su educación, por toda su escena, en escena, en escena, estoy aquí. Oh, ok. Yo pensaba que no te vayan a dejar de ir aquí o algo. A veces me confundí. Es que es la juventud de hoy día, caramba. Se confunde a uno a veces un poco. A ver, cuéntame que, oye, ¿estás seguro que leíste esto o son preguntas tuyas? Porque está hablado de niños y... No, 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 no. Fueron cosas que yo los leí. Sí. Algo más también fue, es muy doloroso ver cuando le rompes el corazón a un niño, cuando le rompes las promesas, sean buenas, sean malas. Se siente muy mal un niño porque le destroza su corazón. Claro. Sí, y justamente que estás tocando este tema que estábamos hablando es que no le prometas a un niño algo si no lo vas a cumplir. Así es. ¿A ti te ha pasado? Sí, claro. Sí, entonces tu corazoncito, pobrecita, papá, qué malo, le rompió el corazón a la mamá. Te prometieron tu barba y te trajeron tu qué? Un juguete. Un juguete. Un carrito. Sí, y no solamente a los niños y las promesas. Las promesas no creo que se deben romper, por eso hay que pensarlo bien y decidirlo bien cada vez que nos vamos a comprometer y decir sí o no. También un tema muy interesante es sobre religión. ¿Qué harías tú si tu hijo te dice háblame o enséñame a amar a Dios o cualquiera de otra religión? Bueno, la verdad que en mi caso, si un niño o mi hijo me pregunte porque realmente no está conociendo a Dios, no está conociendo a religiones, creo yo que le hablaría de Dios, sí. Sí, porque conocer a Dios, hablar de Dios es de nuestro ser supremo, es muy importante, es algo que a nuestros hijos siempre les he hablado. Y es muy diferente, Sheila, en cuestión de religiones. Ya religiones ya es otro rollo, porque mucha gente piensa Dios, religiones. No, Dios no, para mi punto de vista, no es religión. Dios está en todos lados y tú decides, ya religiones ya es una decisión. Tienes mucha razón en eso, porque yo no soy bautizada. Mi mamá me dijo, al crecer yo nunca te bauticé, porque esa es tu decisión. Y así tú creces, si tú te quieres bautizar, es tu decisión. Oye, Sheila, qué bueno que no estás en el pueblo, porque si no en el pueblo dirían, no te han bautizado, te va a llevar el dueño, ya. Así que bueno, nosotros hablando de religiones y políticas y duendes, Sheila, hay que bautizarla. Así que ya sabemos, así que primeramente vamos a buscar al padrino. Quien se apunta de padrino para bautizar a Sheila, aquí la vamos a bautizar, pero ella se ve preciosa y está, que dice que por el momento no necesita bautizos. Así que nosotros, Sheila, tenemos que ya salirnos de este segmento y regresamos con más. Así que no le muevas, no le cambies. Ahorita regresamos. Continuamos. Regresamos acá en nuestro programa con grandes invitaros, Sheila. Miren, hoy la casa está de lujo. Así es, aquí en el estudio de Nueva Mente tenemos otro artista invitado. Tenemos a Susana Reyes, una linda mujer con unos ojos hermosos. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿De dónde eres originaria? De Culiacán, Sinaloa. Sinaloa, donde está el Chapo. El Chapo, ella siempre pensando en el Chapo. Y yo tengo que hablar muy seriamente contigo. Creo que tú tienes que ver algo con Key y el Chapo. Oye, aparte de sus lindos ojos y hermosa que está Azucena, caramba, envidia para todos los marones ahí, una voz preciosa. Estábamos escuchando cantar, estábamos viendo también cantar. Y, ¿qué tal vos? ¿Desde qué edad empezaste esta cantada? Pues yo tenía la inquietud desde muy chiquita, desde los nueve años. Yo me gustaba, pero no le había entrado tan acá. Tan animarme, pues, pero ya de grande, como de los quince años, para acá canto. ¿Cómo decides si entrarle a la cantada y decidiste el género mariachi? Decidí con todo entrar a la música. Dije, no, todo o nada. Ok, quisiera que... Y aquí estamos. Eso es interesante, Shelley, porque mira lo que acabas de decir. Cuando yo escucho, le entro de todo y vamos. Fíjate que me da tanta emoción. Y no es cierto que yo no quiero compartirlo porque eso quiere decir, vamos para adelante. ¿Cómo quiere? Fue ese momento. Pues, aquí ya, porque yo estaba en Sinaloa y no me animaba porque hay mucha competencia. Hay mucha competencia y me decía, no, ay, caray, pues si me voy y no pego, no. Y por una cosa o por otra no lo hice. Pero yo cantaba en los karaokes, en las fiestas, en todo donde se me presentaba la oportunidad. Hasta que llegué aquí ya decidí yo dedicarme a esto, agarrarlo de lleno y ya, aquí estamos. Y es difícil estar en un mundo donde el mariachi siempre es un hombre. Siempre es un hombre cantando. Es difícil, ¿se ve mucho el feminismo? A veces sí. La mayoría de las veces te puedo decir que hay mucho machismo. Hay mucho, todos los hombres, nada que las viejas, que no sirven. Que ya se vea la... ¿Quién dijo que las viejas no sirven? Sí, 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 es verdad, sí, es verdad, dicen. Los hombres con mujeres no hay chistas, las mujeres van a estar en un rincón embarazadas, teniendo hijos para mí y limpiando la casa. ¿No es cierto? ¿Quién dijo eso? Oye, pero todas las mujeres que cantan mariachi son así, oye, de bien... Claro, pues es que si sabemos mujeres que sí tenemos los pantalones bien puestos para andar cantando también, o nada más los hombres, ¿quién dijo? Imagino, para estar cantando, güey. Y podemos con todo, con el quehacer, con los hijos, con la música, con todo se puede... Querer es poder. Aprendan, porque mira, acá ya se unieron las dos, porque también la chica... No suerte que los hombres. Ya, 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 ya se puso ella también y comieron su cerebro. Oye, ¿cuántas he hecho esas cosas? Que me hagan. Y ahí te dije, mira, mira, mexicana, qué bonito, caramba, qué gusto. Y bonito, Azucena, miren qué bien, gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias a ustedes por la invitación de hoy, es más. ¿Dónde se puede juntar a la gente contigo? ¿Dónde te puede ver? ¿Teléfono, dirección, Facebook? Estamos en Facebook, en YouTube también, tengo unos videos por ahí que pueden ver. ¿Cómo qué te encuentran? Azucena Reyes. Ya saben, Azucena Reyes pueden encontrar en YouTube y en Facebook también. En Facebook también, vamos a Azucena Reyes y van a salir todos ahí. Twitter, Facebook, Messenger. Háganse amigos de ella, porque, oye, sí, porque eso, a Shelly y eso de los medios sociales, la verdad que nos está dando bastantes resultados. Bueno, hemos tenido un segmento, me ha gustado, me ha fascinado tener estas dos. Y antes de descubrir lo que, escondías bien, machota, salió un poco, pero ella se adapta a todo. Tenía que llegar yo para que lo sacaran. Ah, sí, eso me faltaba. Ya, y en mí, mira. Me faltaba pollo, no tenía pollo. Me faltaba Azucena Reyes. Ay, 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 como quien dice, mira, apúntate con dos mujeres y vas a ver lo mal que te va a ir. Así que ya lo probé yo. Muchas gracias, Azucena. Gustazo de tenerte acá en el estudio. Gracias por estar con nosotros. Te deseamos lo mejor de lo mejor y que los éxitos continúen. Muchas gracias, gracias. Y Nesoriano, una vez más por la invitación. Este, y cuando gusten, aquí podemos estar. Las veces que nos inviten, yo me lanzo para acá. Claro, y ahora ya que... Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros continuamos en nuestro programa de Soy Como Tú, así que... Y hablando de locura. Bueno, pero solamente el tiempo nos ha ganado. Llegamos a nuestro final, pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Instagram. Estamos como Soy Como Tú, y TV Show. Bye. Bye. Bye.